... Carlos, él es el que está para el hoyo. Yo no sé si él le cocina comida a mí. Y él cocina no, ¿por qué minar comida ahí no? Ay, África, no sabe una cosa. Ayer me conseguí un muchacho, ayer domingo en la plaza. Y me dio que se dio gracias a su móvil. Le di, pues no, porque me daban los pies. Entonces, no sé qué me dices. ¿Y a ti te gusta el muchacho? Más o menos. Esta niña no respeta, no sé qué voy a hacer con esta muchacha. Pero ahora que ella venga, se va a ver entre ella y yo, ¿quién es la mamá? Sí. Yo muy encantada de ayudar a ti a aprender a cocinar. Ay, África, yo quiero tener un novio. ¿Qué dices? ¿Me ayuda? Claro que sí, amiga, porque no. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo no vinamos una cita a mí? Ya mirá lo que él estaba allá en mi vecino, así. Y aneaba el palollo. Digo, mira dónde yo voy a conseguir esa peladita. Sandy me tiene, bueno, pues. Sinceramente, guau. Sí, señor. Entonces, tráeme a Sandy. Dile a Sandy que venga acá. ¿Y tu mamá qué es lo que quiere que tú aprendas a cocinar? Ella quiere que yo aprenda a cocinar arroz, de rallar coco, porque yo no sé nada, nada. Rallar coco. Pero eso es fácil, rallar coco. Yo no sé. Ella quiere que yo haga arroz de manteca, arroz de coco, pescado, pescado, yo no sé, se me quema. Ensalada. Ella quiere que yo haga y corteja. Esos son los platos, platos típicos aquí de San Basilio de Palenco. Porque aquí no hay ni leña. Tanto yo regañé a Sandy, Sandy busca la leña para seguir un adelanto. Me ha querido aprender a cocinar, está metido a puro en el arroyo. Con esa amiguita mía está en la África. Imagínense ustedes. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Yo tengo que ponerme a cocinar. ¡Ay, sí, África! ¡Ay, sí, África! ¡Ay, sí, África! ¡Ay, sí, África! ¡Llama a tu mamá! ¡Ay, sí, áfrica! Mi mamá me dejó cocinar a hacerle el almuerzo a mi hermano. Yo no lo he hecho, África. ¡Vámonos! ¡Ay, África! ¡Vámonos, curre! Mi mamá me va a pegar a suya y el África porque se la ha muerto. ¡Ay, África, mi mamá! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, mamá! ¡Año fuerte! ¡Ay, África! ¡Espera, espera! ¡Ay, África! ¡Ay, África! ¡Pero vamos, África! ¡Vamos! ¡Para tu para! ¡Vas! ¡Ay, África, eso es suyo! ¡Vaya que pasa así, Sandy. ¡Que tú me respetas, Sandra! Tiene que ver, Sandi, que esta mañana estoy allá trabajando en Cartagena por ustedes, Sandi, que usted no respeta. Esas mil leñas todas buscadas, ¿sabes? Mil leñas para adelantar la comida, Sandi. Pero no cuento, ¿pero por qué, Sandi? Tú tienes que trabajar, hija. Yo soy la que tengo que trabajar por ti. Todo el día en eso, Sandi, atrás de esa peradita, atrás de África. Aquí no la quiero nada. Tú me vas a hacer ese pescado ahora de sarama. Mamá, ¿por qué usted desea tanto que yo cocine? Ay, Sandi, mija, tienes que aprender, mamá, porque esas son las cosas buenas, las costumbres de uno aquí. Esto te sirve mañana, para que mañana o pasado tú te cases, ya tú sepas de hacer todos los quehaceres de la casa, Sandi. Te voy a aprender a hacer una sarapa de pescado, Sandi. Agarra el pescado, Sandi. Machuque el ajo, Sandi. Mamá, uf. No sé qué es lo que voy a hacer contigo. ¡Eliani! ¡Eliani! Bueno, usted también es otra. Venga, párense aquí para que usted aprenda. Usted no vaya a pasar, vaya, por lo mismo que está esa hermana usted ahora. ¿Cuánto yo trabajar por estas peladitas? Estas peladitas no me quieren servir a mí para nada, hombre. ¡Muévase, muévase! Vamos a lavar los chismes también. Le dije esta mañana, Sandi, cuando yo venga de allá de Malagana, de Cartagena. Sandi, de trabajar por ustedes, Sandi. Tanto vender pescado, por todos esos pueblos, mamí. Por ustedes, Sandi. Para que ustedes tengan mis hijas, todos los que ustedes necesitan, Sandi. Apura, Sandi. Apura. Agarra. El pescado se pone aquí. Ahí. Agarra. Échale el ajo. Este es el secreto, este es el secreto. ¿Cómo se llama esto, Sandi? ¿Tú lo conoces? No. Esto se llama culantro, Sandi, échalo. Eso es lo que se aprende, mija. Eso. Envolvelo. Ahora tengo que salir a buscar leña por ahí, mija. Porque aquí no hay ni leña para montar esa zarapepeco que está aquí. Por aquí viene a tu compadre, me voy a arrematar tarde. Espera aquí. Vamos a dejarlo ahí, vamos a buscar la leña. ¿Cómo será esto? Vamos a dejarlo ahí. Eliane, venga. Venga, Eliane, que usted también es otra. Venga. Vivo, a ese tanto yo regañé a las ustedes. Esas son las cosas que se tienen que aprender. Ya lo voy. Gracias. Gracias. Gracias.